Como Tribunal Supremo de Justicia, en enero de esta gestión, hemos constituido un observatorio defensorial judicial, conjuntamente el defensor del pueblo. Y al primer trimestre hemos brindado un informe a nivel nacional sobre la situación precisamente de este tipo de casos. El observatorio tiene la función de hacerle seguimiento a los casos de infanticidio, violación, agresiones sexuales, todo en relación a violencia de género. Y en este primer informe que se dio a conocer de manera pública, habíamos establecido que existen 467 personas, individuos declarados rebeldes en este tipo de causas. Y en su momento sostuvimos que estas 467 personas que definieron, decidieron no someterse a una investigación, no someterse a un proceso, constituyen en este momento un peligro para nuestros niños, para las mujeres, para los infantes, porque se trata de personas que han sido acusadas de agresiones sexuales, de violencia contra niños y mujeres y se entiende que son potenciales de incidentes en este tipo de delitos. Después de hacer conocer públicamente, juntamente al defensor en la ciudad de Sufre este informe, hemos cursado notas al Ministerio Público, al Consejo de la Maestratura, a la Policía Boliviana, para que cada uno en el marco de sus competencias pueda asumir esta responsabilidad y capturar a estas 467 personas declaradas rebeldes, impunes y prófugas de la ley. Y mínimamente las autoridades competentes deben publicar las fotografías de estas personas en unidades educativas, colegios, universidades y centros urbanos donde se pueda hacer conocer que existen personas prófugas, personas imputadas o encauzadas por este tipo de delitos y que posiblemente pueden reincidir, al margen obviamente de ejercitar la persecución penal hasta su captura. Gracias.